Segunda sesión del CDE Interno Radical. Durante la mañana de hoy, se llevó a cabo la segunda sesión del Consejo Deliberante y el Esquiple y estuvo presente y pudo dialogar con el concejal Fernando Navarro. Uno de los temas que se trataron durante esta mañana, fue el del aumento salarial para los docentes y empleados públicos municipales. En base con esto, la oposición acompañó dicho aumento y Navarro se refirió a esto. Más que aumento lo llamaría una adecuación del salario de los trabajadores. Lo que hacemos un poco es adecuar el costo de vida que tiene el empleado o docente municipal, sostuvo. En cuanto al conflicto que existen en el ámbito de la educación, con respecto a las protestas por mejoras edilicias. El concejal sostuvo que en las escuelas municipales eso no está sucediendo y que debemos tener en cuenta que son tres o cuatro escuelas. Uno de los errores del gobierno a nivel provincial es haber hecho desaparecer la Dirección de Infraestructura Escolar, que era un organismo dependiente del Ministerio de Educación, manifestó. En base con esto, dicha dirección pasó a obras públicas, según explica Navarro, y ante esto sostiene que hay un ministro ausente en relación a infraestructura escolar. Mira la nota completa.